Bueno, muy buenos días para todos los que nos están viendo, para los emprendedores, Presidente de Verdad y David, yo me siento inspirada ya. Y uno cuando sueña con un emprendimiento, lo primero que tiene que hacer es creérselo. Yo creo que cuando uno cree en uno mismo y cuando uno sabe que tiene un gobierno que hoy está acompañando a todos los emprendedores del país, que no hay límites, este gobierno no solamente ha puesto a disposición programas como apps.co, donde han pasado más de 140 mil ciudadanos y los hemos venido acompañando, los centros de transformación digital que lo hacemos con Ignacio, también hacemos acompañamiento psicosocial porque yo creo que es importante que nuestros emprendedores sepan que nosotros hoy los acompañamos en sus ideas de negocio, pero hacer que esa idea de negocio se convierta en una realidad. Y Presidente, desde el día uno que usted me nombró como Ministra de las Tecnologías y también viendo la experiencia de todas las regiones, visitando, conociendo de primera mano las necesidades al lado de usted, parte de lo que le aprendí es que en la vida sí se puede. Y que cuando uno se propone algo, yo por eso quiero generar este conversatorio en torno a la inspiración, a decirle a todos los que nos están viendo que hoy el gobierno tiene unas herramientas importantes y que David hoy también nos va a contar cómo inició él ese proceso y cómo realmente pudo inspirarse para hoy tener a 30 millones de personas utilizando esa transformación digital en todo un tema financiero. Entonces, Presidente, yo quisiera iniciar y David con una pregunta, porque a veces todos nos preguntamos, inclusive yo como Ministra de las Tecnologías, bueno, ¿qué es eso de Fintech y cuál es el impacto que eso puede generar en las inclusiones financieras en un país como Colombia que viene acelerando, que se viene reactivando y que tiene un compromiso articulado de todo el gobierno nacional? Yo creo que eso es muy importante resaltarlo. Este gobierno, bajo el liderazgo del presidente Duque, nos tiene a todos coordinados pensando en los pequeños, medianos empresarios, en los nuevos emprendedores y de esa manera inspirándolos a ustedes a decirles que sí se puede. Presidente, Karen, creo que cada vez más es más claro que las empresas de tecnología están cambiando todas las industrias en todos los países. La revolución tecnológica viene para quedarse y empezó más o menos 10, 15 años, pero uno empieza a ver ya cuáles son las empresas más grandes en cada industria, en cada país, ya son nuevas empresas, nuevos logos que no existían hace 15 años o 20 años. Entonces, esa revolución tecnológica empezó en industrias como el comercio, con empresas como Amazon, transportes, con empresas como Uber, comunicación. Y fintech es exactamente esa misma tendencia pasando en servicios financieros. La industria de servicios financieros es una de las industrias más claves de cualquier economía. En Latinoamérica uno ve cuáles son las empresas más grandes en cada país, generalmente son los bancos. Y esa transformación, esa tecnología, crea una nueva oportunidad para que emprendedores que utilizan 100% los canales digitales, logren ofrecer servicios financieros para una gran porcentaje de la población, mejores servicios financieros, con menos costos y con mejor experiencia para el usuario. La ventaja de no tener, por ejemplo, modelos como sucursales físicas, no tener que tener unas sucursales, personas trabajando en las sucursales, sino tener unas estructuras de costos bastante eficientes, permite que estas empresas pasen esa eficiencia al consumidor final. Y de esa forma, en un caso como nosotros, hemos podido llegar a 30 millones de clientes cobrando cero para nuestro consumidor, creando un modelo de negocios basado en transacciones, en un porcentaje de cada transacción que ganamos, y utilizando el gano operacional que tenemos en el modelo de negocios para llegar más y más, a llegar a más personas. La gente que se beneficia no es solamente la gente que está bancarizada, que en Latinoamérica hoy es 50% más o menos de la población, pero todavía hoy hay otros 50%, 260 millones de personas en Latinoamérica que no tienen acceso a servicios financieros. Guardan su dinero debajo del colchón, nadie les paga ningún tipo de interés por ese dinero, cuando necesitan un préstamo tienen que ir a alguien en la esquina que les preste a tasas de interés completamente absurdas. Y ese 50% de la población no se sintió bienvenida o bien servida por los bancos, porque cuando hay que servirlos con una sucursal física, pues hay límites mínimos. No tiene un sentido uno utilizar una sucursal física para abrir una cuenta a alguien que va a depositar mil pesos o dos mil pesos. Pero cuando uno tiene una plataforma digital, para nosotros es lo mismo abrir una cuenta para alguien que deposita 50 pesos o para alguien que deposita 100 mil pesos. O dar un préstamo de 50 pesos o un préstamo de 100 mil pesos. La eficiencia operacional de ese modelo permite llegarle a ese 50% de la población y bancarizar 100% de la población, dando una gran oportunidad que es, hoy la gente más rica que tiene acceso a esos bancos, tienen acceso a servicios financieros muy buenos, pero la gente que está excluida de ese sistema no tiene ese acceso. Y por medio de la tecnología, por medio de las fintechs, lo que las fintechs vienen haciendo es precisamente eso, democratizar el acceso a los mejores servicios financieros en toda la población. Así que eso es lo que vemos, esa es la gran oportunidad que vemos en fintech. Presidente, usted en su discurso ahora nos habló de todo el tema de la reactivación económica. Aquí nos están viendo todas las regiones del país. Aquí hoy tenemos a todos los colombianos conectados y conectados con este gobierno y con Inspiratik. A mí me gustaría, presidente, que usted ahondara más en todo lo que hemos hecho para este sector de fintech, pero sobre todo que le dijera a todos los colombianos, a todas las regiones, al eje cafetero, a la costa caribe, a todas las regiones del país, qué es lo que estamos haciendo para reactivar esa economía y cómo desde la transformación digital podemos impulsar para que aquellos pequeños y medianos emprendedores que tienen sueños desde su gobierno, desde nuestra juventud, porque tenemos que decir que tenemos un presidente joven, un presidente comprometido, un presidente que también conoce las necesidades de primera mano de este país. Y gracias a eso hemos podido generar esas políticas. Y yo quisiera que usted hiciera ese ahondamiento porque yo creo que todas las 25 mil personas, mire, presidente, aquí están conectadas en este momento en nuestra plataforma, 25 mil personas, más toda la transmisión que tenemos en directo por todos los canales regionales. Bueno, muchas gracias, ministra, y muchas gracias, David, de nuevo. La pregunta que me hace Karen me acuerda mucho una frase de una película de Hollywood que ha sido acuñada por muchos emprendedores, que la película se llama The Field of Dreams. Y entonces hay una frase donde dice, If you build it, they will come. Si usted lo construye, ellos bien. El emprendimiento también ocurre así, el emprendedor tiene ímpetu, tiene ganas, quiere, pero necesita que le habiliten la plataforma para expandirse, para crecer, para nacer. Y yo creo que nosotros debemos reconocer primero que el país ha tenido buenas políticas de Estado en materia de emprendimiento, pero no habían crecido lo suficientemente exponencial. Nosotros lo que hemos querido es llevar esto a un siguiente nivel. Esto me decía la ministra Karen, enumere, si usted quiere tener fintech, lo primero que necesita tener es tech. Y tech es conectividad. Y tech es regulación. Y tech es banda ancha. Y tech es invertir en los centros poblados dispersos. Y eso es lo que nosotros hemos considerado piedra angular. Por eso, ministra, la insistencia mía en que le lleguemos a ese 70% de cobertura de internet de alta velocidad al 2022. Por eso los 10 mil centros poblados. Por eso la subasta de espectro. Por eso también facilitar para que tengamos más colombianos accediendo a tecnologías más modernas. Y me refiero a tabletas y dispositivos móviles que sean inteligentes. Por eso también nosotros hemos tomado decisiones de carácter tributario para facilitarle al ciudadano llegar a esas tecnologías. Eso es fundamental. Lo segundo es el emprendimiento per se. ¿Qué hemos hecho para el emprendimiento per se? Fondos de capital, acompañamiento, aceleración, vinculación además con los grandes de la tecnología. Nosotros hemos visto cosas maravillosas pasando en Colombia en estos dos años. Cuando vemos que Amazon Web Services quiere estar en Colombia, quiere ampliar su centro de servicios. Cuando vemos que Microsoft viene a Colombia, quiere ampliar sus centros de servicios digitales. Cuando vemos además que Accenture quiere crear un mini lab. Cuando se crea el centro de la cuarta revolución industrial, las cosas están pasando. Pero se necesita también mirar específicamente al sector. Porque el problema que hablábamos hace un año, David, es que la regulación bancaria normalmente va mucho más lenta de lo que va la tecnología bancaria. Y ese ha sido un trauma de alguna manera vivo en América Latina. Los bancos son más convencionales, son más conservadores. Y muchas veces la regulación es regulación por sospecha. Que era lo que hablábamos también con David el año pasado. Muchas veces cuando se crean plataformas de financiamiento digital, aparecen las preguntas clásicas de, oiga, si esto no es captación, si es captación ilegal o no es ilegal. Y yo creo que ahí lo más importante fue que se decidió ver lo que estaba pasando en el mundo y decir, creemos este sandbox regulatorio. Ese sandbox se crea con la superintendencia financiera de Colombia. Y dijimos, ¿cuál es el objetivo que tenemos que lograr? Primero, que los ciudadanos, en la medida de lo posible, con la tecnología, puedan tener menos efectivo en el bolsillo, pero tener medios de pago seguros en su tableta. Y eso es lo que hoy está haciendo el fintech. El fintech está sustituyendo el uso de efectivo, que tiene además otras ventajas para la sociedad, en términos de salud, en términos también de lucha contra el lavado de activos, contra el contrabando, en fin, contra muchos fenómenos. Pero lo otro facilita, de manera segura, a través del teléfono, pagar, recibir, hacer una transacción. Y yo creo que ese paso lo hemos dado. Y esperamos, pues muy pronto también llegar al Congreso con lo que serán las reformas o actualizaciones normativas de las leyes del 95 y del 2005, desde el punto de vista financiero integral, pero con este marco funcionando. Y otra cosa, la política pública. Porque uno de los temas que yo nunca he logrado entender fue por qué Colombia dio un paso fundamental con las pruebas PISA hace unos años. Dijo, oiga, quiero entrar a las pruebas PISA y entrar en educación financiera. No fue muy mal, pero en el año 2014 o 2015, y entonces nos salimos de ahí. Y recuerdo que alguna ministra dijo alguna vez que la educación financiera era una educación al servicio de los bancos. Imagínense semejante comentario. Y hoy lo que vemos es todos los países del mundo donde está creciendo el FinTech son los países que se han dedicado también a la educación financiera, que no es otra cosa que enseñarle a los ciudadanos el valor del ahorro, el valor del dinero, el uso de la tecnología y buscar mejores instrumentos para poder maximizar los ahorros. Entonces, yo creo que eso también está ocurriendo. Sacamos el COMPES esta semana de educación financiera. Vamos con el de FinTech. Y el punto central, que es la llegada también de David. Cuando hablábamos hace un año, y él me contaba lo que estaba pasando en Brasil, y yo le decía, bueno, ¿y por qué no se viene para Colombia? Y él me decía, hay muchos obstáculos. Algunos de los que acabo de mencionar, que ya están superados. Y cuando ya me dice David, oiga, ya entro a Colombia, vamos a invertir en Colombia, vamos a emplear en Colombia, pues yo siento la satisfacción del deber cumplido en que hemos facilitado la llegada de este tipo de inversiones. Pero ahora, el reto más grande que tenemos en Colombia es que, en la medida que nosotros, como país, consolidemos la idea de que con un teléfono inteligente, un ciudadano va a tener su billetera digital, va a poder hacer transacciones, va a poder recibir, va a poder pagar, va a poder diferir, va a poder pedir un crédito, que es lo que también hace Nubank. Quien tiene la cuenta en Nubank, sencillamente hace un proceso a partir de su teléfono, de su cuenta y dice, necesito que me presten tanto. Y es un giro que se da automático. Eso es revolucionario. Entonces, Ministra Karen, mi pasión por ver estas tecnologías es porque vincula todo, el servicio, la calidad, la atención al cliente, pero algo de lo que nos hemos hecho referencia, todo ese back office que tiene esta operación, miles de programadores detrás produciendo, haciendo código, utilizando herramientas de inteligencia artificial, de ciberseguridad para proteger. Por eso, yo creo que hoy se marca un hito cuando dice David Vélez, Nubank viene a Colombia, llega el banco digital más grande del mundo, fundado por un colombiano que viene a hacerlo en su país, pues yo parto de la base que lo haremos mejor que en Brasil. Así que, felicitaciones. Esa es la idea, Presidente, Ministra. Y yo realmente sí quiero felicitarlos por ese foco en el emprendimiento. Como emprendedor, yo creo que todos los emprendedores conocen ese bien. Uno siente que está uno escalando una montaña enorme. La cantidad de obstáculos que aparecen por todos lados son enormes. Reclutar un equipo, encontrar capital, encontrar la idea, ejecutar. Usualmente el gobierno es algo que se le pone a uno en el frente y las regulaciones, donde uno pasa gastando meses y meses y meses y mucho dinero tratando de navegar un laberinto que se vuelve bastante complejo. Entonces, sentir que hay un gobierno que quiere abrir ese camino amplio, incentivar, es una cosa menos que uno como emprendedor no tiene que preocuparse. Porque además como emprendedor siente uno que es muy incalzable esa regulación y es difícil poder influenciarla de una forma positiva. Así que es excelente ver eso pasando en Colombia. Presidente, y así como el caso de David Vélez, David, yo le quiero contar que tenemos también un colombiano que Felipe Taxco pasó por nuestro programa también de apps.co. Y Felipe hoy tiene un caso muy exitoso donde ya tiene aproximadamente más de 5.000 inversionistas. Es una plataforma que une a los emprendedores con los inversionistas. Ya son 5.000 inversionistas que se han interesado en los diferentes proyectos que él ha podido montar en la plataforma o que los emprendedores han podido poner en la plataforma. Y 500 empresas han sido beneficiadas. Empezó con 900 millones de pesos. Y hoy son más de 100.000 millones de pesos que están al servicio de todos los emprendedores de Colombia. Y eso pasó con el apoyo del gobierno nacional. Yo creo que eso es algo muy importante porque a veces la gente, presidente, y ya para terminar, la gente dice no, ¿qué nos va a apoyar el gobierno? Yo les quiero decir una cosa. A mí me inspira mi presidente. ¿Por qué? Porque todos los días nos exige más y todos los días nos dice que cambiarle la vida a un emprendedor es cambiarle la vida a una persona que tiene sueños y que quiere transformar. Por eso, presidente, este gobierno, este ministerio y todo su equipo en coordinación estamos comprometidos con los emprendedores de Colombia. Siéntanse tranquilos. Déjame, yo hago un comentario ahí, ministra, porque nosotros hablábamos del caso de David, pero hablemos también de otros casos que han pasado por AppsCo, que han trabajado con AppsCo y que han trabajado con Impulsa. Por ejemplo, yo debo decir, a mí me inspira muchísimo el trabajo que ha venido haciendo Freddy en Platzi.